Baúl de los recuerdos Yo te dije que te quiero Yo te dije que te adoro Y cuando hoy ha grito Hoy te alejas y me dejas Y cuando hoy ha grito Hoy te alejas y me dejas Dentro de mi corazón Yo llevo guardado todas Las promesas que me hicieron